¿Qué pasa chavales? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y bueno, hoy antes de comenzar el vídeo, ¿vale? Aquí voy el aviario, antes de comenzar el vídeo quería deciros que si me escucháis un poco raro es porque tengo, me estoy resfriado y por eso hablo diferente, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo. Vale chavales, pues mire, quería comentaros lo que ha pasado estos días que no he grabado nada, que como veis está el canario acá está el rojo mosaico que ha vencido, ahora explico por qué lo tengo con la canaria y ahora los favoritos, ¿vale? Bueno, antes de nada también deciros que los diamantes me están criando otra vez, me han puesto una apuesta ahora, bueno, no sé si me van a poner más, hoy me ha puesto, a ver si se ve, se ve bien los huevos, tiene tres, pero no me están viendo bien, ya que yo tampoco llego muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, que yo no, yo no tengo ni idea, ahí se estaréis viendo seguro, ahí está, que yo como tampoco llego bien. Bueno, han puesto una apuesta de tres huevos, eso vale, y bueno, lo que voy a comentar, el canario este, el timbrado que tenía aquí, ¿vale? Que en teoría iba a criar con la opa amarilla esta. Ya no tengo por qué, porque hablé con un familiar que también cría canarios, jirgueros y demás, a ver, que se enfoque, a ver. Y le comenté mi caso, y el canario timbrado este, le comenté que no cantaba eso, y me dijo que claro, que siempre los últimos canarios que quedan de la temporada, sea que ya, a partir de ahora, buenos canarios no hay. Ya no hay buenos canarios, ya para conseguir buenos canarios hay que esperar ya la temporada que viene, al menos así me ha pasado a mí. Y entonces, ¿qué he hecho? A ver, que no, ellos me han dicho que no es bueno ni nada, que no era bueno al cantar, si no canta tampoco bueno criando, no se han celado ni nada. Y total, pues para que no vaya así sin cantar ni nada, pues ya está, pues lo he devuelto. Le pregunté que si me lo pagué, era un regalo en teoría, pero bueno, no se le ven la cosa. Y lo he devuelto, y bueno, me han dado otro pajarillo a cambio de él, que no hace posible, o sea, no era canario. Eso me da mucha pena que me vaya a quedar sin criar canarios, bueno, ahora explico esto, ¿vale? Y bueno, voy a enseñar el pájaro que me trae a cambio, ¿vale? Que bueno, es un exótico, y mucho ya, lo conoceréis, es un gorrión de java, machito, ¿vale? Y bueno, ya que me voy a quedar sin tener canarios, ya hasta la temporada que viene, hasta enero, yo no voy a comprar canarios. Entonces, yo claro, enero, febrero, a la gata robo mosaico, lo compré en febrero, ¿vale? Y mira, me ha salido súper bueno. Y bueno, ya estos pájaros, he decidido optar, he optado por este pájaro, ¿vale? Ya que me gusta mucho, porque a mí, bueno, a mí me gustan todos los pájaros, pero bueno. He optado por este pájaro porque me están informando sobre él y tal, y en cualquier época cría bien, ¿sabe? Entonces, bueno, ahora ya lo que le, en estos días, esta semana seguramente le compraré la hembra. Y a veces ya también le compro una jaula como aquella de cría y ya está. Y este, esta, hasta aquí, hasta la temporada que viene, lo que nos vamos a dedicar es a esto, a los freguitos. Porque ya poco, porque esta gente, también estos nuestros huevos que tienen, una vez que terminen esto, estén fértiles, salgan pichones o no salgan, yo ya los voy a dejar de criar porque la hembrita, mira, pico, ve, está tonta en mi orgullón, dejaba. La hembrita ya, hombre, es de joven, muy jovencita todavía, no sé cuántos meses tendrá, pero vamos, es nueva, es muy nueva y el macho igualmente. Entonces te desgaste y además que por lástima, por pena, no me ha venido para nada. Pues bueno, ya la voy a dejar hasta enero, febrero, sin criar. Y bueno, pues me he traído este y ahora, a ver, cuanto antes posible me intentaré comprar la hembra, la jaula de cría y a ver cuándo me puedo poner a criar con esto, ¿vale? No he comprado más que nada para estar entretenido y porque me gustan hasta que pueda, hasta que ya el año que viene me dedique todo a canarios. Porque que me da mucha pena que llegue a tarde a los, a, para, para los de los canarios. Bueno, voy a explicar por qué lo he metido con esto, ¿vale? Básicamente lo he metido porque ella que los tenía, la culpa no era de la hembra porque, hombre, el macho es que no cantaba y no cantaba, la hembra sí está en celada, regula, está en celada. Y bueno, sin que tenía este rolando por aquí, agata rojo un mosaico y digo, bueno, lo voy a meter, ya está, polacearlo. Que si no, mira, es que tengo mala suerte, en verdad se vale porque el que quiero que cante, el canario que quería que cantara va y no cante. Y ahora, que este y el rubio no dejaba, tampoco a mí los que me gustan, para que cantazos los canarios, que no me hace falta que cante, y canta, esto, esto no importa. Pero bueno, no está, que los fui a meter a ver lo que hacen, solo por ver lo que hacen. No me gusta ni ir a la pareja en sí, porque ni este yo creo que pega con este, ni este con esta. Pero bueno, a ver lo que se pasa. Ya hoy le he quitado el opaco, aquí lo veis, el opaco ya, ahí se lo he quitado. Y le he metido esto, por cierto, le voy a quitar esta bicicleta, porque tengo puesto al piste limpio, pero también le he puesto esta bicicleta un poquito a los dos, porque tiene perilla, también me decimos en cela. Bueno, se me ha caído. A ver, bueno, ahora ya la guardo. Y bueno, aquí los veis, a ver si, vamos, que el canario es agata rojo ahí, que tampoco está en cela, en cela, porque, ay, perdón. Porque le acabo de quitar esto, y se lo ha sido quitar, pero no ha estado captado hasta la mañana, se lo quité, y tenía las nueve por ahí, y hasta ahora, que son las... A ver, perdón, ¿qué hora es? No puedo mirar la hora, ah, sí, eran las once, las once, las once. A ver, que son las once, no ha captado, ni ha pillado, ¿vale? Entonces, pues, no sé, otro problema. Ya os digo, esto lo estoy haciendo por hacerlo, no lo estoy haciendo porque esta sea mi intención de criar, ni nada. Estoy haciendo porque lo tenía por aquí, y digo, bueno, pues ya está. Y bueno, yo ahora mi atención va a enfocar, que creo que la hembrita esta me va a poner otro huevo mañana, ¿vale? A ver si tengo suerte, de una vez ya por todas, porque vaya la cosa. A ver si me sacan pijón esta gente. Estos los pondré a criar pa... Friquito. Papá. Los pondré a criar pa... Pa septiembre, por ahí, porque la hembrita, ya sabéis, es muy joven. Y estos, cuanto antes, me intentaré traer a hembra, comprar a jaula de cría. Y cuanto antes, cría, para estar entretenido. Esta gente me harán... Los haré dos puestas seguidas. Estos ya, cuando acaben estas, no van a criar más nada. Y esto, ya os digo, efectivamente, intentaré quitar con ellos. Y lo de los canarios, pues bueno, ojalá también me da igual ya, en verdad, porque... Los canarios los estoy metiendo por meterlo, pero... Si me sacan el pijón, tampoco estoy de amar del todo, pero... No me gusta, no... Como... Como se plantea la pareja. No me gusta. Que no pegan, creo yo, los dos pájaros no pegan. Esta pájara... Me gusta mucho la hembrita, me gusta mucho. La veis, una opala amarilla, me encanta. Y el macho me encanta, pero el macho me gusta para meterlo con un... Para meterla con un... Con un suyo, con una gapa rosaica. O con una gapa incluso, pero... Pero, ¿qué va? No he encontrado. Ya pájaro, no hay ya. Ya canarios no hay. Y ya todos, si están criando y los que quedan son más malos, son más malos, son más malos. Los que quedan. Entonces, para gastar mi dinero en pájaros que no me va a servir para nada. Que al final los voy a tener que... Que ya, pues... Que descambiar otra vez, yo qué sé. Pues para eso no me los traigo. Y espero a la temporada que viene y me traigo buenos pájaros. Pero bueno, ahí venía la hembra que está ahí pillando un poquillo. Y este no, este no, este es más cagón. Pero bueno. Y ya está, era un vídeo así más o menos rápido para comentaros eso que... Que lo que voy a hacer, mis intenciones, ¿vale? Y bueno, a veces al menos me sale algo de bien la cosa. Porque por ahora no me está haciendo eso. Ya os digo, esta creo que va a poner otro huevo. Ahí sí le veis el culito. El culito, a veces, lo enfoco bien. Ahí le veis hecha un poquillo y chaita. Bueno, yo creo que va a poner cuatro como la otra vez. Y ya está, ya está, ahí hemos llegado, ¿sabes? Y bueno, era un vídeo eso rápido. Ahí como veis, me sobró una jaula que ya más o menos la tengo que tortear. Le he puesto cerrín, al menos para que absorba más y eso. Y bueno, a veces ya me compro a la hembrita de gorrión de java. Y bueno, a veces puedo deciros que también cuando me compro la... Cuando consiga la hembrita, que ya la tengo vista y todo eso. Es como esta, solo que en gris. Ahora mismo no me acuerdo de la mutación. En gris no, es que gris es blanquecina. A mí me gusta mucho la hembrita. Y otra cosa comentaros. No está anillado el macho, si os habréis fijado. No está anillado, ¿vale? Porque la dependiente me comentó que los gorriónes de java también son complicados. Como los hirgueros. O sea, que son... A la misma que vean que los pichones tienen también anillas o los aburrecen o se las quitan. Por eso no se le han decidido poner anillas, ¿vale? Es decir, comentaros eso. Es un metal, nada más. La hembra sí que tiene, pero no es tampoco un chica. Yo ya la he visto la hembra, ¿vale? Y ya tiene, pero abiertas, de las abiertas. Aquí voy a meter a la hembra. Y a esta gente, cuando terminen de criar, pues... O estas, o no, nada. Aquí ya tengo por aquí bienesillas. O a esa chica que tengo ahí. Que los dos van perfectamente. Porque son pajaritos chicos, la verdad. Para que descansen y todo eso. O bueno, ya veré lo que hago. Porque... Aún la también tengo que comprar. Aquí estamos que... Era un vídeo rápido, ¿vale? Aquí veáis a los canarios. Los voy a dejar para que los veáis. Y bueno, decido también ahora que a ver si hago un vídeo de cómo escoger bien un canario. A la hora de elegir un canario, que tú te quieras comprar un canario. Cómo escogerlo bien, cuándo comprártelo y eso que ya muchos lo sabréis. Pero bueno, lo voy a hacer también de todas maneras, ¿vale? Porque no quiero que a nadie le pase lo que a mí me ha pasado. Aunque en verdad es un rollazo. Que yo, hombre... Yo me esperaba mucho más de Tim Brown. Porque me da mucha pena que no haya salido bien la cosa. Y de esta puedo ver lo que pasa. Porque yo también estoy ya... Yo no me espero mucho de esto, ¿sabes? Yo no me estoy esperando mucho. Pero bueno, aquí estamos. A ver lo que pasa. Entre esta gente. Igual, espero que... A ver si puedo sacarlo, hombre. Yo creo que sí, que puedo sacarlo. Y bueno, esto era. A ver ya si voy grabando más. A ver cuando me venga... Cuando... Cuando me compre la emborita para este. Me la compre. Quiero tener la pared ya de gorrión de java. Eso y deciros. Que cuando me compre. Lo que iba a decir antes, que no lo he dicho con tantas cosas. Cuando me compre la... La emborita para este. Las aulas de cría y demás. A ver si también tengo la ocasión. La ocasión, ¿vale? De comprarme. De pillarme una parejita de isabelitas de Japón, ¿vale? Porque... Estos pájaros también son complicadillos. Y a mí lo que me gustaría es la cría natural. Que lo críen ellos y ya está. Pero bueno. Para no también perder los pichones ni nada. Yo que sepáis que... Que los temas de la isabelita. Tampoco me gustan eso. Porque a mí me gusta que lo bonito es que lo críen los padres. Y que... Hombre. Salen los pájaros mejor. Los pájaros salen mejor. Salen con más calidad. Por decirlo así, ¿no? Pero bueno. En el caso de que lloviera lo mismo que los padres no lo incuban y nada. Para que vamos a echar a perder... Ni nada. Entonces, bueno. A veces se los puedo echar. Porque ya os digo. Esta gente de aquí ya una vez que hagan esto los voy a dejar ya porque si no se me van ya a partir. Y bueno. También deciros ahora que lo tengo que apuntar porque luego los vídeos que quiero hacer se me olvidan. Es hacer un vídeo de cómo... Ya lo digo en este vídeo hasta. O sea, de cómo escoger un buen canario, cómo escogerlo, cuándo escogerlo, ¿vale? Y también quiero hacer otro de por qué yo no... O sea, cómo utilizo yo los huevos de plástico. Porque si muchos habéis dado cuenta de que yo les dejo los huevos de verdad. A ver si se ven bien. No estoy ni seguro de que se se vean bien. Bueno, yo es que no lo llego bien. Total. Que os explica también que cómo utilizo yo los huevos de plástico. A ver si ya voy haciendo vídeos, ¿vale? Porque por ejemplo para los canarios sí que se los voy a intercambiar todos si algún día me crían. Bueno, la temporada que viene que yo os digo que me voy a dedicar a canarios. Y ya sí se los cambian. Pero a esta gente no se los voy a cambiar. Ahora ya... Bueno, ahora ya. En otro vídeo lo explicaré, ¿vale? Como lo que yo hago. Bueno, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Muchas gracias. Suscribirse. Dale like. Comentad si tenéis alguna pregunta o alguna mejora para mí. Y vamos, nos vemos en otro vídeo, chavales. Adiós.